Hola, buenas. Este video es breve, solo era para anunciarles que ya pueden mandar los videos del concurso de Ecuador. Este concurso lo organizamos con Anthony Centeno de Ecuador, nuestro representante allí en Ecuador. No manden los videos en botellas, más adelante subiré unas imágenes a la web para que vean dónde pueden mandar sus peces y dónde no pueden mandarlo. Este video es breve, así que espero que todos tengan sus peces preparados. Este año el club entregará premio al que tenga mayor puntuación del año, así que espero que la pasen bien en este concurso. Ya daremos más información, espero que les guste este concurso. Feliz Navidad para todos, aunque no estemos en Navidad, pero el concurso se realizará en Navidad. Así que estén atentos, que van a haber mucha sorpresa y mucho premio. Les doy aquí un saludo y hasta luego. Les doy aquí un saludo y hasta luego.